Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos de nuevo a The Libras The Moon. Y hoy vamos a llegar al cráter Copernicus, ¿vale? Donde vamos a tener que hacer unas misiones para poder dar energía al monorraíl para seguir nuestro camino hasta la base lunar Tombog. Así que hoy vamos a tener de nuevo paseos por la luna. Y si os gusta el vídeo, acordaros de darle al like, porque así ayudáis al algoritmo de YouTube para que muestre el vídeo a más personas. Y si no estás suscrito al canal, abajo tienes el botoncito de suscribirse y así también me ayudas un montón a mí. Y nada más, seguimos con The Libras The Moon. Bueno, espero que se me olvidaba deciros que para celebrar Halloween, a partir del día 24 de octubre, o sea, el lunes que viene, voy a empezar con la serie de Mortuary Assistant, ¿vale? Juego de terror, que ya seguro que muchos conocéis, cada día a las 10 de la noche hora de España hasta el día 31, ¿vale? Hasta la propia noche de Halloween. Y ahora sí que sí, seguimos con The Libras The Moon. Coño, ¿y esto? Estamos bajo tierra. Ya ves, ¿no? Acceso a las vías de Tombog te he negado. Coño, la diablo está bloqueada. ¿Y ahora qué? Ah, ya tengo que llevar yo a un monorraín. Y ahora parece que vaya más rápido. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya, pero esto es... ¡Esto me ha follado! ¡What the fuck! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, cabrón! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Al milímetro! Mira cómo baja. Cámbiate el traje, cámbiate el traje. Sin oxígeno. Vamos, corre, corre. No puedo. A ver. Sobrevive al viaje... Bueno, esto ya está, pero ahora qué. Objetivo. Activa la cámara de descompresión para llegar al centro de control. Tengo dos minutos y medio de oxígeno, ¿eh? Ah, mira, aquí tengo más. Vale, me voy a esperar a ver... Cuando me quede menos tiempo, entonces lo cogeré porque solo he visto una. Esto es oxígeno, ¿eh? Ah, tengo que venir con el ase. Vale, voy a pillar esto. A ver, ase. ¿No se abre? Tengo dos minutos de oxígeno. Aquí tengo más oxígeno. Esto está... ¿Cómo doy acceso yo a esto? Buah, me quedan 40 segundos. Voy a morir. Voy a morir. 30 segundos. No me queda oxígeno. No sé lo que tengo que hacer. Aquí no puedo hacer nada. Es que no sé, no sé. Voy a morir. Ya está muerto. Asfixiado. A ver. Activa la cámara de descompresión para llegar al centro de control. ¿Pero cómo la activo? Si yo por aquí no tengo acceso. Y aquí no puedo hacer nada yo. Aquí no... Esto no lo puedo abrir. Aquí no puedo hacer nada. Y esto no se me abre. ¿Y cómo puedo abrir esta puerta yo? ¡Ah! Vale. Por aquí. Espera, voy a pillar oxígeno primero. Vale. Dos minutos veinte. Sube, sube. Vale. Vale. ¿Y ahora? Aquí. Vale. Interactuar. Vale. Tengo estas pilas. Soltar. Vale. Necesito el control del ase. ¿Para aquí arriba? ¿Puede ser? No. Cámara de descompresión. Dame esto. Coge esto. Esto aquí. Vale. Nice. ¡Uno! Mierda. A ver. Agarrar. Vale. Ahora tengo que desactivar esa mierda. Ah, bueno. Pero ahora tengo control. Ahora podría entrar aquí con el ase a lo mejor. No. No se abre, tío. Esto no se abre. Bueno, pero ¿me puedo agachar o no? ¿Puedo saltar? ¿Pero no puedo agacharme? ¿Y si voy corriendo? Vamos, corre, corre. No. Que va, que va, que va. 50 segundos. Vamos. Voy a volver a morir, eh. Tengo por aquí otro. Aquí. Vale, la putada es que no tengo acceso con el ase aquí dentro. ¿Y cómo corto la corriente de estos cables? Ah, mira. Pero no cierres, cabrón. ¿Qué? Vale. Dos minutos. ¿Interactuar? ¿Si quito esto? Ah, no, no. Vale, vale, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Vale. Ahora puedo tener... No, no lo cojas, mierda. Me he equivocado el botón. Ponlo, ponlo, ponlo. Ahora puedo tener acceso al ase aquí arriba. Vale. A ver. What? Ah, no. Vale, ya sé. Suelta esta mierda. El ase. Vale, que me dé acceso. Y ahora yo me pongo aquí. El ase otra vez. Vamos, corre, que me queda poco. Y si yo ahora desactivo, en teoría ya no hay electricidad. Vale. Ahora vuelvo a tener el control. 40 segundos. Venga, vamos. Justito. Justito. Vale, bien. Aquí tenemos... Otro holograma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? por aquí no tengo acceso centro de control y otro holograma el tren se estrenó en la estación ¿cómo podemos llegar a la tracción de nuevo? estamos en un ruso ¿por qué estás aquí? ¿estás mirando con esa cosa? ¿estás ir a los domes? y Huygens colonists, estamos aquí para tu seguridad oficiales de la orden de la luna hey, vayamos tengo una buena noticia no, vamos a ir a correr ¿hay alguna cosa ahí? no, solo un trabajo quit the riddles, old man ¿cómo podemos llegar a Moonhop? ¿sabes? si los trenes están saliendo tienes que tomar las beatles los escarabajos si salgas del cráter por supuesto, las sanzas son raras broke a lot of beetle legs trying to cross those pero hay un camino hay que haber sido uno lo sé he driven a muchas veces los rovers vuelve a entrar, he encontrado algo trae el paquete los escarabajos los escarabajos diagnóstico de mpt imposible conectar a la red de mpt abrir puerta de plataforma de plataforma vale, tenemos que salir con el vehículo vale, ya lo está cogiendo bueno, lo ha imantado pero no se mueve por aquí no puedo venir por aquí no puedo venir al igual que María González otro de las supervivientes del fallo de Huygens el operador de Rainhall Edgar Davis busca respuestas sus hallazgos son desconcertantes y apuntan a Rosa la Verde como responsable del fallo del crío sueño de Huygens además de establecer un vínculo sospechoso entre las actividades del consejo lunar y la desaparición del Helium-3 esto observar entiendo que es lo mismo ¿no? ¡Hey! ¡Hey, tú ahí! Sí, 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 sí ¿Cómo puedo salir? ¿Tengo que volver a verlo? Ah, no, no hace falta sin oxígeno vale ahora tenemos que mover esto a ver, a ver pero ¿desde dónde? vale, tengo tres minutos a ver, vamos a verlo Evac 2 Evac 1 come in we need to transport the Helium to Moonhop by rover since we're not gonna get the train running before the MPT shuts down Evac 1 come in do you copy? Dammit what are you laughing about? for the first time I know everything no more secrets and all it took was one little switch that was it all along don't mind him let's get out of here I just had to see see what you were up to and now I know just for the fuel Helium 3 the ticket out of here you stranded up here just leave him he's not worth it we've gotta go simply a flakeless switch and you did the rest you have no idea what you've got yourself mixed up in and what you've put at risk ASEL 30 don't activate crowd control protocol no hostia me ha picado un escorpión me han quitado me han quitado el mapa pero solo yo conozco el camino para que cruce el escarabajo vale por aquí no hay nada tengo un minuto y veinte voy a pillar oxígeno vale tengo que bajar el coche entiendo entra ah coño solo es entrar y ya está vale 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 entiendo que el tío se refería a escarabajos como estos coches vale hay que ir allí let's go hostia ya ves tío pedazo de grater ¿no? ahí ábrete ahora vale vale a ver ¿qué tengo? dirige energía hasta el pilar MP1 alimentando el pilar MPT2 con él mantenimiento pero por aquí no puedo pasar y por aquí no tengo nada que activar a no ser que pueda pasar por aquí abajo con el AC a ver vale nice vale entiendo que es lo mismo que antes por aquí sube sube dos minutos veintitrés vale cuidado con esto te apagas ¿te apagas o qué? ¿ahora? ¡eh! ¡eh! ¿pero qué hace? pero sí what the fuck dos minutos treinta vale es no parar vale tenemos un minuto cincuenta y seis aquí a ver ¿dónde tenemos que apuntar? ahí fuera de alcance ahí es vale ahora estamos dando la energía a esa torre ahora tenemos que ir a esa torre y darle luego energía a la torre de la derecha que ponía fuera de alcance te entiendo exacto ahora tenemos que venir aquí hostia venga vamos hostia encima tenemos que correr venga dos minutos cuarenta y nueve pero ¿dos minutos hasta llegar o hasta hasta llegar arriba? dos treinta vale entiendo que es hasta llegar arriba vamos corre corre dos cero siete un minuto vamos vamos no hay que parar para nada vamos corre mira no pasa nada yo sigo corriendo mierda 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 corre 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 vale ahora mierda me caigo no vale vamos bien salta salta escalera tenemos un minuto quince hombre entiendo que da da tiempo ya estamos aquí arriba aunque bueno falta apuntar y todo también un minuto vamos vamos gira 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 ahí vamos justo eh justo en la esquina jajaja vale ahora eso ya tiene energía vale ahora tenemos que volver aquí y activar el monorail otra vez que se cae tenemos que bajar rápido eh mierda hostia que nos jode el coche what the fuck hacemos que ir andando mira que contratos he puesto la si osea pero ahora no tenemos vehículo vamos corre 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 vale no tengo más oxígeno 30 segundos no tendría que tener ningún problema para llegar si no me dan más 20 segundos que coche aquí habrá oxígeno mira no hay vale dale 5 vale 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 bien ahora solo nos queda llegar al ordenador y activar el monorail sin oxígeno vale vale dale esto estaba por aquí aquí activar monorail vale activar eso no lo ¿Qué piensan? ¿Cómo se puede ser así? Corning. Tombo reactor failing. Outward protocol in effect. Evacuate all facilities. ¡Yes! ¡I know they evacuated! ¡I know! ¡I know I'm alone! Tombo reactor capacity at 10%. ¿Estás going? Alex, we have to go. This is... This would make things right. We could fix this. We can fix this. Ok. Just follow the tracks along the pillars. You'll make it to Tombo. You'll make it, Sarah. ¿Qué son de los ramas, coño? Muy bien, muy bien. ¡Ah, sí! I'm on my way, Sarah. I'll find you. I'm coming on my way, actually. ¿Qué es lo que se ha acercado? ¿Y qué es lo que se ha acercado? ¿Por qué es lo que se hace? ¿Por qué es lo que se hace? Bueno pues hasta aquí Ahora sí que sí que estamos de camino a la base lunar Tombog A ver si encontramos allí a Sara Y así también terminamos de entender Qué es lo que ha pasado aquí en la luna Que nos dejaron tirados A ver si vamos comprendiendo un poquito todo Así que nada, un buen like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos